Este es el tipo de fogueos que nosotros hemos querido tener y hoy se nos da la posibilidad de jugar contra una selección que es importante dentro del área, que es un rival directo prácticamente para un mundial o para una olimpiada, entonces se convierte en un importante fogueo. Estamos con toda la gana de hacer un trabajo bueno que nos enfoque después de esto a la eliminatoria que según tengo entendido, todavía no es oficial, pero según tengo entendido va a dar inicio a finales de año, por ahí por noviembre y a principios de diciembre. Que bueno, que tomen en cuenta Guatemala para una celebración de ellos y bueno, vamos a tratar de ir y de enfocar lo que nosotros queremos hacer para la selección de Guatemala y tratar de, vamos a tratar de ser, de proponer el juego, de hacer cosas diferentes a las que se han hecho y creo que estamos preparados para hacerlo. Tenemos la dicha también de que vamos a poder contar creo con las que juegan afuera, con Ana Lucía, con María Amanda, con Aisha Solózano, que tenemos la ventaja que están terminando sus torneos básicamente de Ana Lucía y de María Amanda y van a estar acá en el país, entonces no va a haber necesidad de traerla, sino que ellas ya van a estar acá.